Las autoridades, derechos humanos, el coordinador de casa del dirigente, la policía, quien más interviene, pues varios, varios, varios personas, ahorita no lo tengo nada. Sobre la capacidad de la casa, ¿cuál es el momento? De 30 a 40 personas pueden estar ahí en el albergue, para que no se sature. ¿Económicamente el municipio otorga alguna ayuda a esta casa? No, el municipio no otorga ayuda, es un organismo, un albergue que se sostiene de donaciones. Estamos próximos a checar con la alcaldesa si más adelante se le puede dar alguna ayuda a la alcaldesa. Porque todo lo ya está etiquetado este año, vamos a ver por al curso. ¿Pero si es mucha la necesidad o ellos mismos buscan la manera de sostenerse? Pues ellos cuentan con mucho apoyo de gente que les llevan, o sea, no tienen la necesidad así por gente, como en este caso con los migrantes, ¿verdad? Que nos llevan a cada rato acá con el albergue, es otro tema muy distinto.